En la esquina roja, Jorge García, que se estará enfrentando a Pablo Narváez, ubicado en la esquina azul. Primer round. Trabajó un gran rato. Ahora está pasando para el hotel de Bueyano. En la esquina roja, Carlos de Obrera, le saca el rué, viven a los 선s de Nantes del Bar. Juntos de la esquina de Bueyano, el bars en San Catuña, se convierte en un barco y número de cerradillas, Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Así que un fuerte aplauso para ambos púgiles que lo hicieron muy bien ¡Suscríbete!